Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera al segundo. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, lunes 23 de agosto. Antes de empezar, comentar una cosa que ya dije el sábado en el vídeo de las cuatro claves de la semana. Si está usted en el caso de que ya ha realizado el Energy Master Bolsa 1 y le falta solo el 2, por lo cual no se puede acoger a este pack de oferta que hay ahora, por el tema titulación universitaria y demás, escriban a Intefi que igual hay una solución para su caso. Bueno, vamos a empezar la crónica de apertura de la sesión de hoy. Y tenemos alzas, son las 8.25 y a estas horas las bolsas europeas suben con fuerza. Parece que vamos a tener una apertura fuertemente alcista, que se basa en varios pilares. El primero, el hecho de que las bolsas chinas, el sector tecnológico chino especialmente, y el Nikkei por contagio han subido mucho esta noche. Después de muchos días, de muchos palos y muchas caídas, pues hoy ha tocado rebote. El Nikkei, por ejemplo, sube más del 1,8% y todo esto se debe a que China ha publicado, cualquiera sabe si es verdad o no, pero es lo que ha publicado, que han tenido el día 22 de agosto, es decir, el domingo, casos cero del virus por transmisión local. Es decir, que no sea gente que viene de fuera, casos cero. Esto pues ha animado mucho y como digo, pues ha habido un rebote importante y en la sesión asiática de los futuros americanos, pues ha habido compras y ya pues prácticamente, pues prácticamente no, ha quedado una vez más anulada la corrección ante la llegada a la media de 50. Pues lo mismo que ha pasado 50.000 veces a lo largo del año. Ya estamos cansados de decir que o se baja con estructura de crash o este mercado no va a caer, porque enseguida entra gente al más mínimo soporte que se encuentra por el camino. Los cuantitativos nos advertían de posible ventana de debilidad, pero claro, no hay ventana de debilidad cuando no ataca a nadie. Si no ataca a nadie no se pueden magnificar las pérdidas. Además, si nos vamos al mercado oscuro, como vemos, se han reconstruido las posiciones compradoras y más bien hay volumen comprador. No es una cosa exagerada, pero sí que hay claramente volumen comprador y volumen vendedor no se ve por ningún sitio para ejercer presión ahí. Así que de momento, pues es lo que hay. Eso sí, con multitud de divergencias, pues miren el Nasdaq Composite está ahí acercándose otra vez a máximos y miren, sin embargo, la evolución de los mínimos de 52 semanas. Justo al revés de lo que está haciendo el índice. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a estas cosas raras y esta forma de proceder del mercado. Decíamos que el primer factor alcista, esta buena noche en Asia, no se ha hecho en ningún caso de los datos macro, porque en Japón ha salido un dato de PMI de servicios literalmente horroroso. Se esperaba 47,4, es decir, se esperaba ya en contracción, pero es que ha salido en 43,5, mucha más contracción. Pero por todas estas cosas que estamos comentando, pues se seguía subiendo. El otro gran factor alcista durante la noche, pues ha sido una declaración inesperadísima de Kaplan, de la Reserva Federal. No tiene derecho a voto, ni lo tendrá hasta el año 2023, pero ya saben que se ha caracterizado por tener unas opiniones realmente muy duras, de que había que empezar a subir los tipos ya, de que había que empezar a poner en marcha el tapering. Ha sido la canción del verano, lo de Kaplan, es como lo de Barbacoa, lo de la Barbacoa, esa que cantaba el cantante este tan famoso. Georgie Dan, si no me acuerdo mal, ¿no? A la Barbacoa, a la... Kaplan era igual, a la canción del verano, a la vinga, la apoteosis de los tipos al alza, no sé qué. Bueno, pues sorprendentemente, de repente ha cambiado de opinión y ahora dice que, bueno, que teniendo en cuenta cómo está el virus y demás, pues que, claro, si el virus sigue avanzando, todo lo que ha dicho, que queda fuera de caso y que entonces todavía habría que retrasarlo, que va a depender del virus. No sé, un cambio muy sorprendente, pero que en el mercado ha tenido una repercusión muy importante y ha ayudado mucho a que los índices americanos, especialmente las cíclicas del Russell, pues como vemos, estén con una fuerte recuperación. Así que, pues, esto es lo que hay. Muy sorprendente también esta apertura alcista en lunes después de vencimiento. Esto no suele ser nada habitual. Los lunes después de los vencimientos más bien son tendente a flojeras, pero de verdad que este mercado es que yo ya no sé dónde encasillarlo. Tenemos esta semana la cita clave en la reunión de Jackson Hole. Ya nadie espera que se anuncie el tapering. Hasta hace pocas semanas sí que se esperaba que en esta cita fuera donde la Reserva Federal comentara estas cosas, pero no parece que vaya a ser así. Y a destacar que durante la mañana tendremos la publicación de los PMIs de la eurozona. Terminamos el repaso, vemos que el dólar se debilita. Como hay mayor propensión al riesgo, inmediatamente el dólar se ha desactivado como valor refugio, al menos moderadamente. Baja 0,15 contra el euro, baja 0,27 contra la libra. Los bonos, pues igual, como hay menos temor al riesgo, pues están algo bajistas, pero poca cosa. La rentabilidad del bono americano a 10 años ronda el 1,27%. El oro sube 0,21 y el que sí aprovecha este menor sentimiento de riesgo es el petróleo, que había sufrido mucho en los últimos días con una bajada muy fuerte y ahora sube un 2% hasta los 63,38. Muchas gracias y seguimos informando durante toda la jornada.